¿Qué tal Libra? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría saludarte! Bienvenida y bienvenido a tu energía del amor para esta semanita. Ya lo saben, esto no resuena con todos. Puedes ir a revisar tu ascendente, tu luna, tu Venus y si no resuena, pues déjalo fluir. Recuerda que te contactas conmigo solo a través de Instagram, arroba Christian Millán H. Ese es mi usuario. Oye, qué intensa tu tirada Libra para esta semana. Mira, a propósito de todas las energías, de los eclipses y todo lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a comenzar por los que están en pareja. Ojo para quienes están en pareja porque me viene hablando de varias situaciones. Voy a tratar de resumirlo lo que más pueda. Yo creo que alguno de ustedes viene con una sensación de que las cosas no están funcionando, no están fluyendo, no van bien. Yo veo mucho esto de sentir que me están mintiendo. Algunos posiblemente pudieran sentir que los están engañando, que los están traicionando. Eso, veo como mucha energía de miedos, pero por sobre todo de dudas. Para algún grupo a lo mejor se trata de alguien que tiene la sospecha de que les son infieles. Es perfectamente podría ser. Y a propósito de todo esto que se suscita, podrían ocurrir secretos que salen a la luz. O sea, tú hay algo aquí claramente Libra de lo que tú no te estás enterando. Hay algo que no sabes. Hay algo que te están ocultando o como es una lectura espejo, tú estás ocultando algo a propósito de un largo periodo de crisis. Porque aquí me habla de un periodo largo de crisis, estancamiento a nivel de pareja. Perfectamente me marca esto como de quizás vienen hace mucho rato con muchos temas de que ya la cosa no da para más. Pero hay algo aquí que me marca mucho que tú no sabes, que te pudieras enterar y te podrías enterar pronto de una manera bastante inesperada. Y quizás eso te podría ayudar o estoy seguro que eso te podría impulsar para tomar una decisión que posiblemente no tiene que ser, pero probablemente sea ponerle punto final a esta relación. Creo que es una relación que ya cumplió su propósito. Creo que aquí la gente que está en este vínculo está básicamente porque pareciera que el sufrimiento les, no sé, no es que les guste, pero pareciera que hay algo ahí en el dolor y en el sufrimiento que les mantiene atados. No puede ser alguien con depresión, puede ser alguien con apego emocional, con dependencia. Perfectamente. Ok. Bueno, para los que están solteros, porque así lo estamos haciendo esta semana, fíjense que también siento que la soledad les está pesando. Siento que aquí me podría estar hablando de alguien que terminó una relación hace poco. Me habla de energías de mucha pena, mucha melancolía, mucha tristeza, mucha nostalgia. Y como me habla de las cartas del pasado, me habla a lo mejor de la añoranza de esta expareja. Podría ser que todavía sigues recordando mucho a esa persona que te marcó la vida, que fue alguien importante. Pero aquí con la carta de la muerte me viene hablando de que viene un cambio. Ok. Como no tenemos más cartas, no podemos saber, pero claramente este cambio que viene es una transformación. Ok. Es un cambio que te va a permitir darle un giro a la vida. Quizás va a llegar un momento que vas a decir ya se lloró, se sufrió todo lo que había que sufrir y listo. Damos vuelta a la página, vamos a hacer el duelo y vamos a dar un giro a este proceso. No se muestra alguien que entra en la vida tan pronto, porque creo que tienes que salir de este momento en el que te encuentras, de este tránsito que es muy importante, pero claramente me dice que va a haber un cambio. O sea, posiblemente hagas una transformación a partir de esta experiencia. Espero que les sirva esto. Aprovechen la energía. Les recuerdo que pueden ayudarnos. Suscríbete al canal, ayúdennos a compartir, dale me gusta, comenta el video y no te olvides. Arroba Cristian Millanache en Instagram para que te contactes conmigo. Un abrazo.